me encanta mientras que me llama mucho la atención porque nuevamente como con esos preceptos sociales nos hacen pensar que el hombre siempre va a tener deseo por la mujer y que la mujer puede ser más apagada pero qué pasa cuando la mujer es fogosa y le gusta el sexo con su pareja y puede pasar que el hombre no tenga saber por una razón muy sencilla marcela y el deseo libido es como personalidad cada uno tiene la suya no existe tal cosa que los hombres tienen más deseo que las mujeres o las mujeres más que los hombres es mentira cada persona tiene una necesidad de sexo distinto una manifestación sexual distinta entonces nosotros tenemos que abandonar esa idea de que los hombres siempre están calientes y las mujeres hay que calentar siempre porque no no pasa así bueno y te pregunto algo flavia qué opinas de esta frase el amor es una decisión si estás de acuerdo yo soy muy racional sobre todo en el amor yo creo que uno decide amar y uno decide no amar entonces muchas veces uno dice porque porque nosotros romantizamos el amor el amor en realidad como decía proust es la fantasía es la imaginación que yo genero sobre el otro que es el amor es que yo empiezo a ver pasar pajaritos verdes yo empiezo a ver la otra persona mucho distinta de lo que ella es realmente yo espero de ella comportamientos distinto yo espero de ella respuestas a mis necesidades entonces el amor en realidad es una imaginación que nosotros generamos sobre el otro por eso que es una decisión yo decido que voy a amar y si yo decido que yo te amo bailas prepárate prepárate porque ahora tú tienes que decirme que me amas tú tienes que jurarme fidelidad tú tienes que contestar mis llamadas a cada vez que yo te quiero tú tienes que estar ahí para mí y tú no puedes ser así para usted tenía toda la razón amor es solamente la fantasía la imaginación que generamos sobre el otro